Aftas y úlceras bucales, remedios naturales y caseros para las aptas y úlceras bucales. Las aptas son pequeñas úlceras blanquecinas que surgen dentro de la mucosa de la boca que causan dolor al comer o hablar. Sus principales causas son las prótesis rugosas que causan irritación, el estrés emocional, comer comida picante y aceitosa, el estreñimiento y la indigestión. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar las aptas bucales, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Aftas bucales, primer remedio, sal, preparación. Toma un vaso de agua tibia, agrega dos cucharaditas de sal, mezcla bien y finalmente enjuaga la boca de dos a tres veces con esta agua todos los días. Aftas bucales, segundo remedio, cebollas, preparación. Toma unas rodajas de cebolla, coloca una rebanada en las aptas dolorosas durante 15 minutos. Las cebollas promueven la curación y alivian el dolor. Aftas bucales, tercer remedio, hojas de cilantro, preparación. Toma una taza de agua, agrega un puñado de hojas de cilantro, calienta la mezcla durante 15 minutos. Cuela la mezcla, deja que se entibie. Usa esta agua para hacer gárgaras tres veces todos los días. Aftas bucales, cuarto remedio, bolsa de té negro, preparación. Toma una bolsa de té negro, sumérgela en agua tibia. Coloca sobre las aftas dolorosas durante 15 minutos. Aviso importante, la información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.